¡Hola a todos! Soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy toca asegurar la base y comenzar a saquear las casas vecinas en busca de los materiales básicos para poder progresar. Por cierto, aprovecho para recordar que estamos en directo todas las tardes en Twitch, o casi todas, grabando series, probando colegios random y más cosillas que hacemos por allí. Tenéis en las de la descripción y... bueno, no me enrollo más. Hay un zombi por ahí, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque no veo nada, tío. ¿Se te ha roto el cristal? Pues no, tendría que ser por algún lado. Ah, vale, está en el otro lado de la ventana, pero no ha salido. Ha roto esta, pero no ha salido. ¿Por qué? Pues porque es idiota. ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? ¡Te mueras! ¡Y eso! Voy a pulsar el color marrón. ¡Qué te dé! Bueno, pues si el zombi todavía ya ha salido. Me parece que sí. Ninguno más por aquí a molestar. Tenemos sed. Bueno, pues habrá que entrar y empezar a... A ver si podemos... Hacerlo con esta casa. Están los cristales rotos. ¿Ya que estás? ¿Ya que estás? ¡Saldato zombi me pegará! Ya verás. Nadie por aquí. Nadie por aquí. Bueno. Cerramos primero esto. Pero quiero que esté dentro. A ver. Tenemos hambre, tenemos sed. Cerramos. 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 bien alimentado ahora hay que mirar estos son muebles de cocina y tenemos libros damos una mochila la miseta larga pantalón y nada a ver y tiene falda no difícil se encontró la mochila tío pero tiene habitación más aquí para que estaba el zombi porque el lápiz pantalón videojuego no veo mochila tío que es lo que realmente realmente nos hace falta vale tenemos vehículo tenemos una casa ya localizada para poder quedarnos está muy lejos de estar seguros vivir a las casas igual si encontramos recursos por aquí bienvenido de este juego No me fío nada No me sienta falta pantalón sombrero trompeta Y la no Con un cuchillo de pan Comida un montón Ya lo hemos puesto así para que haya mucha comida Nuestro objetivo es encontrar una mochila Rápido Para poder llevar cosas aunque tenemos vehículos No es tan preocupante Pero bueno También cosas como un martillo Una sierra Aquí pueden haber zombies arriba Aunque no se vea Abajo no se ve ninguno Pero arriba pueden haber Ahora casi Y un zombie en el suelo Tiene una pistola Tiene un rifle Munición Esto me lo tengo que llevar Con el riesgo de que venga alguien ahora Y me cruja Pinzas, pinzas, sábana Tranquilizantes Las medicinas son importantes Fésicos Pinzas Ya estamos sobrecargados La mochila Ni hablar Pues nada No lo hemos salgado a fondo Pero es que estamos petados ya Un poco si está para allá Me da bastante miedo Dejar las cosas en casa Hostia La puerta abierta Tío Creo que no se haya colado a nadie Normalmente no Hay muy pocos zombies Nunca le sabe Más zombies Bien Es que aquí cualquier zombie No la puedo liar Cerrar la cortina Cerrar la cortina Cerrar la cortina Hola ¿Te das? Esas las dos de la tarde Es pronto Hemos dicho que no había nada Esto por novatos Primero siglos avanzados Colocar sábana Colocar sábana La cortina La cortina No tenemos más a ganar Bueno Tenemos sed Sudor Fuerzo moderado Sobrecarga Sobrecarga Tío Es verdad Estamos sobrecargados Mochila de senderismo Mochila de senderismo Yo no he visto esto antes Mochila de senderismo Aquí pone la espalda Vale Sola Aquí Rifle Aquí Cartuchos Caja de cartuchos Pinza, rodillo, sartén En fuera La trompeta se la tenemos que probar A ver cómo va Pero en otro momento Tío de pan Tenemos medicinas Que esto lo vamos a dejar arriba Las medicinas Bueno Tiene ningún contenedor En la habitación contigua Aquí hay uno Y dejamos Medicinas Vale Esta cerrada no tendría que entrar ningún zombie Tengo por aquí Leche fresca Rata con 63 Estamos un poco cansados Pero es pronto aún Tío Que va a seguir por aquí Tenemos un vistazo con el coche Zombie A ver si no nos mata Gracias Muchas gracias Te pongo encima Para pegarle Pero no Es que no Que pasa Tú cuando eso ya Te mueres Daño leve Daño leve Coge Coge el coche Hemos dicho No No son las 4 de la tarde Ya Hay un montón de coches Cuesta un montón Que nos saca el primer coche Y ahora salen un montón Cabrón 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 Un cobertizo Nuestros cobertivos van a haber herramientas Que son de las cosas que buscamos ahora mismo Y en la casa de arriba Habían un montón de cajitas Esta caja suele haber muchas cosas chulas Otra vez no Tierra de jardín Esta es una de las cosas que buscamos Nos faltaría un martillo Y alguna cosa más Eso viene muy bien Tablones Vale Pues muy bien Si no nos morimos Todo en general Pues hemos tenido suerte de que no nos ha mordido ¿Habrá sido por el per de suerte ese? Yo creo que sí Es las 5 de la tarde ¿Cómo estará esto de zombies? Me repite que hayan zombies aquí adentro ¿No? Es a mí que sí Hola Para acá Yo voy a tocar Tengo que poner que si hubiesen zombies Ya habrían detectado algo ¿No? Vamos a la nueva limpieza Puerta A ver A ver Tengo aquí Para luego Ostras Sierra, sierra Me hace falta un martillo, tío Clavos Pegamento Todo esto está muy bien Pero ahora mismo es un martillo, tío Lo que nos hace falta A ver Que me lo voy a llevar igual, eh Tengo espacio de inventario Me lo llevo Me lo llevo Paro de golf Sierra Otra sierra más Un clip Que me dirás para qué hay que ir el clip Pues me lo llevo Para calle Con cuidado Puedo dejar la puerta de la calle abierta Mal hecho ¿Qué tenemos? A ver Sed Macarrones con queso Bueno, alimentan un montón Bueno, alimentan un montón Tito de comida Cienas en lata Sopa en lata Pilete fresco cocinado No tienes hambre Pues mira Voy a meter ahí Tonais Todo esto me lo llevo del tirón Una levadura, avena Aquí yo creo que ya No, parece que nuestra casa Tiene que ser la que tiene el coche delante ¿Pero está para arriba o está para abajo? ¿Para dónde está nuestra casa? Aquí Obviamente Por favor Quiere estar en la puerta Tío A ver Pilete fresco cocinado Comer Pilete fresco cocinado Y te da Menos dos De infelicidad Te da más dos De infelicidad ¿Tú puedes ser infeliz Comiéndote un filetón? ¿Tendría que darte felicidad? Digo yo Tiene que reventar Hemos conseguido muchos materiales Pero nos siguen faltando Cosas importantes Ahora que tenemos vehículo Deberíamos aventurarnos Y buscar A ver si encontramos Donde hay negocios especializados Para pillar Todo eso que nos falta Pone la gente Lo dicho Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos En el próximo vídeo